¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Behave, please! ¡Children! ¡Children! ¡Bakit nangangati ang ano mo! ¡Anduwe! ¡Ay, no! ¡OK na, oh! ¡Suscríbete! ¡Children! ¡Magagalit ng teacher nyo! ¡Suscríbete! ¡Straight! ¡Anong pangalan mo? ¡Iba! ¡Baby! ¡Opo! ¡Ika, anong pangalan mo? ¡Pintong po! ¡Akala nga po si Pakio! ¡Akala nga po si Pakio! ¡Anong pangalan mo? ¡Ima po! ¡Ima! ¡Dita naman po ako! ¡Anong pangalan mo? ¡Ii po! ¡Iii! ¡Anong daw! ¡Iii! 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 ¡Iii po ma! ¡Ika, anong pangalan mo? ¡Jenny beautiful po! ¡Ika, anong pangalan mo? ¡Lingling po! ¡Ika, anong pangalan mo? ¡Pusisita! ¡Ah! ¡Wala dito si Basilio! ¡Ika, anong pangalan mo? ¡Style! ¡Bakit papane ang taas mo ng panty mo? ¡Style! ¡Ah! ¡Ika, anong pangalan mo? ¡Atong po ti Dog Bonjins! ¡Ano daw? Bonjins! ¡Bonjins! Walang kabayo dito, Bonjins! Ok! Ready na ba kayo? Alaw nyo. La casa es que nosotros nos ayudamos a la casa. Y esto es lo que se está haciendo. Es muy útil. Entonces, nosotros nos ayudamos a la vida. Los que nos ayudan a las personas. Los que nos ayudan a las personas. Los que nos ayudan a la vida. Praise God. Praise God. Okay, tumuna. Ayong Pasko, tindin lang ang munting tinig, sa puso mo'y nagsasabing. Pilipinas, Merry Christmas. Hindi bang narinig, hihib ng mga basi, humihiyaw sa tuwad, sa yan, namamasko sa atin. Nadarama ruman ang lungkot ngayong Pasko, isipin lang si Jesus, laging kasama mo. Ipagdiwang ang araw na isinilang sa mundo, maluho sa kasalanan ng tao. Ipagdiwang ang Pasko, kahit malayo tayo, manalik kami ka nag-iisa ngayong Pasko. Tindin lang ang munting tinig, sa puso mo'y nagsasabing. Pilipinas, Merry Christmas. Ipagdiwang ang Pasko, kahit malayo tayo, manalik kami ka nag-iisa ngayong Pasko. Tindin lang ang munting tinig, sa puso mo'y nagsasabing. Pilipinas, Merry Christmas. Paral Cariang Sariq customers faita. Paral Orang Pasko, Sp qualidade sa te…